¡Juráis por Dios la patria y el honor de desempeñar fielmente el cargo de Secretario General de la Municipalidad, el Departamento Capital, para el que habéis sido designado, observando y haciendo observar en cuanto de voz dependa, la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que de ella emanan! ¡Juráis por Dios la patria y el honor de desempeñar fielmente el cargo de Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Municipalidad, el Departamento Capital, para el que habéis sido designada, observando y haciendo observar en cuanto de voz dependa, la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia y las leyes que emergen! ¡Jurídulo! 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 Este momento que se está discutiendo, o se discutió, el tema de las tasas, se discutió el tema de la modificación de la base imponible del tema de las tasas. Es importante que todos los ciudadanos sepan que lo que estamos tratando de hacer y pidiendo a la comunidad que nos acompañe en este momento, esto, es pedirle un esfuerzo, a quienes más pueden realizar el esfuerzo, pero a aquellos que claman, piden, exigen y gritan, muchas veces en silencio, que les tendamos una mano para incluirlo en el sistema, para incluirlo en los beneficios del sistema, podemos realizarlo de la mejor manera posible. Nosotros hemos sido electos por la voluntad popular. Nosotros hemos sido electos por la ciudadanía de la capital de la Rioja. Y nosotros vamos a ejercer este poder en beneficio de una comunidad, de una comunidad que tiene que organizarse de la manera más expectativamente posible. Veniendo para acá, pensábamos, ¿para qué nos sirve el poder? Si el poder no nos sirve a nosotros para equilibrar todos los otros poderes que tienen. No tan solo los poderes institucionales que los ciudadanos estamos acostumbrados y conocemos, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder municipal, sino fundamentalmente los poderes económicos. Los poderes económicos. Tratar de modificar la relación de poder en la provincia de Rioja. Tratar de modificar la relación que tenemos con los poderosos en la provincia de Rioja. Tratar de modificar estructuras que permanentemente están en el servicio de los poderosos y no en el servicio de la comunidad. Es muy importante que tengamos presente esto. Estructuras legales, políticas, institucionales, que protegen los intereses a veces oscuros, otras veces ilícitos. Intereses de gente que por ahí no tiene rostros. No conocemos quiénes son los rostros. Tenemos la última, la de los casinos. Destruyendo a nuestra sociedad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!